Y ya solo tu recuerdo queda en mi Mi corazón herido se quedó Al saber que este amor por quien soñé En un momento y un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes y amarnos otra vez Si tu me amas empecemos otra vez Porque te fuiste tu de mi Si yo te amaba de verdad Tu no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar Si yo te amaba de verdad Si yo te amaba de verdad Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes y amarnos otra vez Si tu me amas empecemos otra vez Porque te fuiste tu de mi Si yo te amaba de verdad Si yo te amaba de verdad Tu no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar Ni unверxistoriento que eu no hay NARARARARARAN NARARARARAN ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!